presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Este es el programa de entrevistas en sociedad cabildeodigital.com con datapolis.bo Cacho Herrera con nosotros y una gran entrevistada se trata de Natalia Rodríguez que es experta en medir la corrupción todo lo que no le gusta a los gobiernos ella mide y da los resultados y pues aquí estamos para entrevistarla y que nos dé el resultado de muchos meses o años de trabajo. Cacho Herrera su pregunta. Estado de Derecho bienvenida Natalia en principio queríamos consultarte ¿Cuál es el país más corrupto en Latinoamérica y en el Caribe? ¿Quiénes están en estos deshonrosos lugares? Claro que sí Edwin muchas gracias y Amalia muchas gracias por invitarme a participar en este espacio. En América Latina de los treinta y dos países de la región el país más corrupto según nuestro índice es Haití sin embargo en la penúltima posición se encuentra Bolivia. Qué lamentable, qué lamentable. ¿Cómo se obtiene esta este resultado tan penoso pero tal vez es una realidad para nosotros? ¿Cómo se obtiene? La organización para la cual trabajo que se llama World Justice Project es una organización multidisciplinaria independiente que trabaja para promover el Estado de Derecho a nivel del mundo y una manera en la que hacemos esto es mediante investigaciones cuantitativas en particular tenemos nuestro índice de Estado de Derecho que mide en general el Estado de Derecho y ocho componentes del Estado de Derecho incluido la ausencia de corrupción. Las fuentes de información son recolectadas por World Justice Project tenemos dos fuentes principales que son encuestas a expertos que los llamamos expertos que son abogados y practicantes del derecho y la otra fuente de información son encuestas a la población general y estas encuestas tienen preguntas sobre percepción y experiencias del Estado de Derecho en la vida diaria o sea estamos tratando de evaluar el Estado de Derecho no en los libros sino los resultados y en materia de corrupción algunas de las preguntas que tenemos son percepciones por ejemplo qué tan corrupto piensa una persona que es una institución por ejemplo las cortes el congreso el ejecutivo la policía cuando hablamos de de experiencias entonces ya son si una persona ha ha tenido alguna experiencia de de corrupción por ejemplo se ha tenido que pagar un soborno para recibir algún servicio público se ha tenido que pagarle un soborno policía entre otras la corrupción está vinculada a la justicia natalia un país donde con independencia de justicia es menos corrupto o una justicia más dependiente del poder político entonces hay más más corrupción hay alguna relación sí definitivamente de los ocho indicadores que incluimos en nuestro índice que definen el estado de derecho hay mucha relación entre ellos entonces un ejemplo de esto el factor uno que mide los límites a los poderes gubernamentales es decir los pesos y contrapesos a los poderes ejecutivos donde no hay suficientes contrapesos hacia el ejecutivo pues muy segundamente no hay regulaciones en temas de corrupción asimismo hay gobiernos más autoritarios que limitan las libertades civiles y los derechos fundamentales los sistemas de justicia entonces tienen mucha corrupción y no son sistemas eficaces no son sistemas eficientes y no son fácil no tienen buen acceso para la población qué institución en este momento en bolivia es la más corrupta natalia tienes ese dato en algunos informes anteriores hablaba por ejemplo de la policía que era la institución más corrompida de nuestro país y ese dato ya lo busco amalia cuando mientras natalia busca el dato es impresionante que sigamos mira cuántas décadas ya que estamos en el hoyo de los hoyos más profundos en estos temas tú te acuerdas cuánto tiempo ya estamos en temas de corrupción no sé pero en la época neoliberal estábamos también en 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 el segundo lugar no me acuerdo que morales en su discurso de posesión el año dos mil seis verdad que decía vamos a a salir del subcam del 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 subcampeonato en fin dando dando a entender que pues los indígenas eran la reserva moral y que no iba a haber corrupción mira lo que ha pasado mira lo que ha pasado natalia tienes la respuesta sí adelante por favor por favor de los cuatro subfactores que medimos en en el factor que mide ausencia de corrupción el puntaje más bajo se encuentra en el 2.2 que es la corrupción en el sistema judicial y esto se relaciona mucho con el indicador de la justicia penal que es otra de las áreas en las cuales bolivia en un reto muy muy grande particularmente en el indicador de justicia penal bolivia se encuentra en la posición 141 de 142 dos países es terrible terrible esto quiere decir que la democracia no funciona tampoco es decir si no hay justicia y hay corrupción el resultado es cero democracia sí exactamente o sea lo que quiere decir es que las leyes existen pero no se ejecutan no funcionan has encontrado aunque tu trabajo es solamente el diagnóstico en ese diagnóstico has encontrado alguna fórmula en la que los países contrarrestan estos males sociales pues es muy interesante ver el otro lado de los resultados verdad ver de los países que tienen los mejores resultados en nuestro índice y no es sorprendente quiénes son son los países europeos el país que está en la posición número uno es dinamarca y pues son países que generalmente tienen unos estados de derecho muy fuertes sea donde las leyes se aplican donde no hay donde no hay pues no decir discriminación pero donde hay mucha más igualdad donde los derechos fundamentales se protegen donde hay castigos a la corrupción porque no es sólo que no haya escándalos de corrupción sino que se castigue la corrupción y donde los sistemas de justicia funcionan donde el acceso a la justicia es es fácil donde las personas pueden acceder al sistema de justicia sin ningún problema déjame adivinar en américa latina en suramérica los menos corruptos y los más democráticos será chile y uruguay sí en 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 el índice de estado derecho la posición número uno para la región latina uruguay seguido por costa rica y después chile ¿Has medido Cuba y Venezuela? Cuba no se encuentra en nuestro país ¿No está? Cuba no ¿Y Venezuela? Pero Venezuela sí, sí, Venezuela sí, Venezuela está en la última posición tanto en la región como en el mundo es el país 142 de los 142 y lo más triste de todo no es el hecho de de tener unos puntajes bajos sino que se sigue deteriorando el estado derecho y es algo que estamos viendo en el mundo estamos viendo en nuestra región en América Latina y lo estamos viendo en Bolivia también ¿Hay alguna fórmula que nos ayude a salir de esta situación en el corto plazo o todo está sujeto a la voluntad política de los gobiernos? Sí, definitivamente lo importante es identificar particularmente dónde son los problemas que en este caso el índice sería una muy buena herramienta para ver por ejemplo en el indicador de justicia penal cuáles son los problemas entonces es la accesibilidad al sistema de justicia penal, es el debido proceso, es hay corrupción y precisamente tratar de ver cuáles son los problemas para generar alguna reforma o algún tipo de cambio, ¿no? Claro, las caras son una especie de reflejo de este padecimiento que tenemos, ¿no? Hay no sé cuántas, el porcentaje es mayúsculo de detenidos por incluso a veces delitos menores y no pueden acceder a la justicia porque es todo un trámite, pero digamos en la filigrana ¿cómo nos ayudarías a tratar de salir de esta situación? Pues de hecho la participación que voy a hacer en el seminario de mañana, martes, es precisamente generar este diagnóstico, es identificar cuáles son los problemas y nuestra organización por supuesto está abierta a empezar conversaciones y vemos que nosotros no podemos dar la solución, o sea, porque la solución tiene que venir del país, tiene que venir de cuáles son las necesidades, cuáles son las falencias en el caso del sistema de justicia, por ejemplo, pero nosotros podemos abrir la conversación, por ejemplo, para analizar las mejores prácticas, entonces identificar quién es el país líder en, sin irnos tan lejos a Europa, sino como lo mencionaba Amalia, en América Latina, qué podemos aprender de Uruguay, qué podemos aprender de Chile, qué podemos aprender de Costa Rica, qué ha funcionado, qué reformas han funcionado, qué leyes han funcionado para que mejoren los sistemas de justicia y el Estado de Derecho en general. Natalia, es evidente que tiene que ver con el proyecto político, con la voluntad política en cada país, si los que manejan el poder quieren hacer instituciones democráticas fuertes o las quieren destruir. Ahora, hay una relación entre poca democracia o dictadura y corrupción, es decir, un país que pierde democracia y tiene un gobierno dictatorial, Venezuela, gane en corrupción, o hay alguna, algún gobierno autoritario que pueda no ser corrupto, por ejemplo, Bukele, Salvador. Puede que haya algún caso, pero generalmente lo que yo he visto en mi experiencia, en los ya cinco años que llevo en World Justice Project, es que el Estado de Derecho Débil, o sea, un país con un Estado de Derecho Débil, generalmente se refleja en todos los indicadores que tienen carencias. Entonces, hay más corrupción, no hay límites a los poderes, entonces, hablando ya de autoritarismo, hay restricciones a los espacios cívicos, a los derechos fundamentales, hay persecuciones políticas, el debido proceso de los sistemas de justicia no se ejerce. Sí, definitivamente, todos esos están relacionados, y en ese momento no creo poder pensar en algún ejemplo que sea la excepción a la regla. Y en, digamos, si vemos los diez países que están al fondo de nuestro índice, pues son países que tienen, que son regímenes autoritarios, algunos son países que han sido muy afectados por, por ejemplo, la violencia, o sea, que tienen conflictos civiles muy, muy, muy grandes. Un ejemplo de eso es Afganistán, donde el Estado no funciona, donde no hay Estado de Derecho, entonces, hay corrupción, no se defienden los derechos fundamentales, los sistemas de justicia no son eficientes, y sí, o sea, no hay un sistema de justicia justo. Has llegado al país, Natalia, justo en el momento en el que deberíamos estar alistando todos nuestra voluntad para elegir a los jueces de las más altas cortes de nuestro país, pero está congelado, no se sabe hasta cuándo, no se sabe si va a haber elección popular de los magistrados. ¿Cómo crees tú que va a terminar de degradar todo esto que estamos conversando? Pues creo que los resultados de nuestro índice, y por ejemplo, lo que vamos a ver mañana en el seminario, todos los testimonios de los deferensores de derechos humanos, pues dan una, un mal sabor de boca, ¿verdad? O sea, en este proceso que comentas, que están a punto de elegir las Cortes Supremas, pues, si el sistema judicial es el más corrupto en Bolivia, el sistema penal es el indicador más bajo que tiene Bolivia, pues, es esperar lo mejor, diría yo. Eres diplomática. Hablemos un poco del seminario. ¿Quién lo está organizado? ¿Quiénes participan? Este seminario está organizado por CEDIP, y pues, voy a participar yo, y el objetivo de mi participación es dar como un abre bocas, como un diagnóstico del Estado de Derecho en América Latina y en Bolivia, enfocarme en los derechos fundamentales y en el deterioro que se ha visto en estos indicadores de Estado de Derecho en Bolivia, y esto va a dar como una entrada a ya los otros expositores, que ya son, vienen testimonios de defensores de derechos humanos, viene una experta colombiana en derechos fundamentales y en protección de los derechos fundamentales, y es básicamente la idea es como ligar los datos y los resultados ya a las experiencias de personas. O sea, y ver cómo los números se reflejan en experiencias y en persecuciones a defensores de derechos humanos, y pues al deterioro, ¿no?, de la defensa de los derechos humanos, que se ha visto desafortunadamente en nuestra región, en mi país, en Colombia, y eso lo va a hablar, Alexandra Loaiza, que es experta en defensora de derechos humanos, sí. ¿Quién organiza, no entendí bien, quién organiza este seminario? CEDID. ¿Y quiénes participan? Cacho, tú tenías más datos. Sí, hay testimonios de defensores de derechos humanos, por ejemplo, se va a presentar el caso de las Londras, esto que está en impunidad ya hace prácticamente más de dos años, es increíble lo que está pasando, también van a presentar testimonios, dirigentes indígenas, dirigentes sociales, interesantísimo, porque están cruzando, y eso es lo novedoso de este seminario, esta experiencia que tiene, por ejemplo, Natalia y otra experimentada, compañera colombiana, con la realidad, que la mencionan a través de los testimonios, así que deseamos éxito en tu presentación, en tu exposición, y vamos a estar presentes para que descubras, nos abras los ojos sobre esta realidad tan penosa que vivimos en el país en términos de Estado de Derecho, que no existe prácticamente. ¿Cómo la ves? En América Latina hay una lucha tremenda entre dictadura y democracia, ¿lo ves así? Y se han perdido batallas muy importantes, Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Ya no queda nada, en Nicaragua no queda un ápice de democracia, y parecía que las opciones llamadas de izquierda, mal llamadas de izquierda, que levantan las banderas de los hambrientos, pero no de los hambrientos, ni de justicia, ni de democracia, parecen ser el instrumento para dinamitar desde adentro las sociedades democráticas. No sé si Petro va por ahí, tu presidente, Natalia, democracia, pero no sé cuál de las dos fuerzas en América Latina se está imponiendo. Es un debate político muy intenso. Sí, desafortunadamente es algo que hemos visto en World Justice Project. En los últimos años, no solo en América Latina, sino en el mundo, hay una tendencia hacia el autoritarismo. El factor uno, que es uno de los indicadores que nos permite medir el autoritarismo, ha venido cayendo en la gran mayoría de los países del mundo, en todas las regiones, no solo en América Latina, en Estados Unidos es un ejemplo de eso. O sea, pese que hay democracias, yo no pensaría como Estados Unidos es una democracia fuerte, pero han tenido caídas en Estado de Derecho durante los últimos años, y en América Latina igual, y lo que vemos tristemente es que en el mundo y en nuestra región, vamos hacia allá. ¿Y por qué crees? La democracia ya no despierta la ilusión, y menos en los jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Es una democracia agotada? ¿Es un modelo anciano, viejo, que por la vía del autoritarismo se busca alguna renovación? La gente está cansada. O sea, que hemos probado diferentes corrientes, como lo mencionabas tú, hemos probado gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, y las cosas no mejoran. Entonces, la gente quiere buscar, quiere ver resultados. Sí, personajes como Miley, ganando, arrasando en la Argentina, es un misterio. Creo que estamos en la búsqueda de alguna alternativa que salve la democracia. Me llama la atención lo que dices, ¿Estado de Derecho no es sinónimo de democracia? No. No, porque tenemos, digamos, en el índice tenemos países, como por ejemplo, Singapur, que es un país que, debido a su historia, son mucho más estrictos y, pues, no autoritario, pero pues es mucho, las restricciones son mucho más limitadas, y por ejemplo, en materia de corrupción les va muy bien. Muy bien, en sentido de que hay poca corrupción o mucha corrupción? Poca corrupción. ¿A quién le va bien? A Singapur. Entonces, no les va tan bien, no les va tan bien a los corruptos. Está bien. Gancho, entonces cerramos, será que estaremos pendientes del desarrollo de este seminario, de estos testimonios que serán tan importantes, y pues de tu intervención, Natalia, que seguramente nos va a dar luces. qué pena, entre Haití y Bolivia, siempre último y penúltimo lugar entre los más corruptos del planeta, no de la América Latina, del planeta, qué grave. Pues es de América Latina. Estos son de América Latina, de América Latina. Sí, sí, y a nivel mundial, Bolivia está en los últimos 10 más corruptos. Perdón, perdón. En América Latina es Venezuela, pero en, o sea, Bolivia está en la penúltima posición en la región, y en el mundo, para el indicador de corrupción, es entre los últimos 10 peores. Bueno, muchas gracias, Natalia, éxito en tu intervención mañana, en ese seminario, y es tiempo de despedirnos, algo que Gancho tenga alguna última pregunta. No, solamente una petición, y es que nos mantengas al tanto, Natalia, de las investigaciones, de los datos que produzca tu organización, al margen de lo que tú presentes mañana, esta radiografía que vas a hacer de nuestro país, nos mantengas, por favor, informados con datos, con novedades, si estuviesen respecto a lo que hemos hablado ahora. Te mandamos mucha suerte, que tengas una buena estadía en la ciudad de La Paz, y vamos a estar atentos a tu ponencia. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, Natalia. Gracias, Evin, y gracias, Amalia, por invitarme a participar. Y si puedo, decir, invitar a todos a ir a nuestra página web, walljusticeproject.org, ahí tenemos todos nuestros índices, y tenemos un micrositio muy chévere, muy interesante, donde se puede navegar y puedes hacer diferentes iteraciones de, quieres ver los puntajes de Bolivia, quieres ver los puntajes de Colombia, tenemos datos históricos, está desagregado por los indicados, los ocho subfactores, los factores, los subfactores, entonces, claro que sí, los invitamos a revisar nuestros datos y nuestros otros proyectos. Y el índice es un proyecto que hacemos todos los años. Entonces, ya acabamos de publicar la versión de 2023 y ya nos estamos preparando para la nueva iteración de 2024. ojalá que haya mejoras para Bolivia en el próximo índice. Bueno, Natalia, muchas gracias. Y tenemos que seguir tu ejemplo, tenemos que hacer una página, una entrevista, en fin, cualquier cosa que hagamos tiene que ser chévere. Esa es la clave del éxito, cachito. Hay que aprender eso, chévere. Un abrazo, Natalia. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos. Muchísimas gracias. Un gusto. Adiós. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.